Música Todo comenzó cuando me empezaron a llegar a unos estados de cuenta Me llegó a un estado de cuenta de un banco Él salió de la empresa y me empezaron a agredir entre los dos Allá afuera de la empresa Este chavo me dio un cabecito en la nariz, lo cual me la quebró La primera vez que fuimos la casa no tenía agua y los baños estaban sucios No sirven de nada porque en cualquier momento se puede uno recargar y se puede ir de lado ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, gracias por recibirnos en sus hogares en la computadora Centro y Sudamérica con la señal de Azteca Internacional Bienvenidos todos, estoy en el Twitter en arroba Jorge Garralde y bienvenidos todos sus comentarios Mil gracias Antonio García Pérez, aquí lo checo con todo gusto, claro que sí, mil gracias Bueno Daniel, saludos Y aunque uno no quiera Sí, evidentemente aunque uno no quiera, tengo que presentar No sé si es interesante cuando viene de lentes a la intelectual, pero Buen día señor, buen día, después de ayer y de tener el trabajo aún hoy He decidido ser una mujer diferente, seria, formal Sí, 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 luego El día de hoy traigo una investigación especial, nada más estoy esperando que me den la señal señor Este, en el centro de investigaciones de a quien corresponda está mi corresponsal En cuanto esté lista, me marca Y con todo gusto Mi abuelita tenía uno de estos en casa Es, es Bueno No, es que, espere, es nada más que me Ah Señor No, no No, no, espere Señor, no me esté quemando, ¿qué hago? Trae reportaje, no trae reportaje el día de hoy Ahorita que me digan A ver ¿Ya está? En el centro de investigaciones especiales Ahí Sí Ya, señor, este, vamos para allá Qué paciencia tengo Hay que cerrar Yo hipo, tú hipas Y todos en algún momento hemos hipado también Pero, ¿qué hacer en esos casos? ¿A quién acudir? El día de hoy fue investigar los infalibles remedios caseros de la abuela Tomar agua, pero así es rápido Para O un susto fuerte Y con eso se le quita Detener un poco la respiración Hasta que se te quite Por 10 segundos Es comerte una cucharadita de azúcar Y así disolverla ya para que se te quite Con una descarga eléctrica queda bien Ya, ya, muchas soluciones Pero, ¿qué es el hipo? ¿Qué hacer realmente cuando nos ataque? Me fui a hablar con los expertos Son muchas Son más de 100 causas Tiene que ver con irritación del tubo digestivo O bien algún órgano que irrite al diafragma Que es el que mecánicamente da el hipo como tal Y es que el brinco del hipo es culpa del diafragma Que siendo un músculo muy grande Se contrae haciéndonos involuntariamente brincar Pero, ¿y la sensación esta de no poder respirar? Se cierra la vía respiratoria a nivel de la glotis Se cierra y entonces viene esa sensación tan desagradable Es el mecanismo del hipo ¡Órale! Pero, ¿y qué debemos hacer para pararlo? La mayoría se quitan por sí solos Entonces, chavos, olvidémonos del mencurjerío ahogadero y asustadero Mejor, dejémoslo pasar Y posamente, para quien corresponda Yo soy Na Pues alguien puede decir, Misa, pero usted es testigo ocular, visual y demás De alguna vez que el urbano en una comida estaba con un hipo tremendo Saqué un remedio de mi abuela Agarramos una servilleta de tela Se forra el vaso Bébete el agua así Y se reía el urbano Se acabó el hipo No conozco la explicación científica Mi abuela murió hace dos años, tenía 98 Y no dejó un documento sobre ello Entonces... Los menjurjes de la abuela no fallan ¿No? No fallan, señores No Le mando un beso a mi abuelita Y para que vea que ha aprendido ya Les voy a enseñar la técnica Que ya confirmó su abuela que está tan decepcionada esta mujer Que hay en Campeche, el propietario de la herencia soy yo No Mi abuelita dice que cuando uno le da hipo hay que tomar Me voy a agachar un poquito El agua al revés, así Así como les enseñé Sin que se les caiga porque están en un estudio A ver, ponte aquí enfrente No, yo no Sí, sí, para que lo hagas No, porque no, si no vas a mojar hay lámparas Ahí voy, ¿eh? Una, dos Llámara al encargado de estudio para que limpie todo esto Oye Nash, está increíble tu reportaje Gracias, muy amable Qué padre, qué bonito No señor, nada más tengo algo más que decir ¿Sí? ¿Qué? Rápidamente A toda la gente del DF Si no se han puesto las pilas Ya, muchachos Ya, viernes y sábado es el casting de la isla Por favor, vayan Mayor de 18 años llevar traje de baño Saber nadar Y ser muy felices porque va a estar padrísimo Y también todavía falta el de Guatemala Los Ángeles Y algunas Y algunas otras ciudades de la república Para que vayan Van a estar en Puebla En el centro de alto rendimiento Mario Vázquez Raña Que está en el libramiento Tehuacán Sin número, Colonia Maravillas En Puebla, Puebla Así es que hoy, hoy, hoy Si tú vives en Puebla Ve al casting de la isla Va a estar muy fácil Adiós Adiós, señor Y ese es su vaso todo Disculpa a usted aquí que tire Pero, pero fue más serio, señor Fue más serio, ya me voy ¿Y su abuelita en Campeche Deja así el piso con todo esto? No, ahorita traigo el trapeador, señor Traigo el trapeador No Ya, es para empezar a trapear En lo que llega el encargado de estudio Eso habla de la paciencia tan grande que he desarrollado Es un ejercicio Si tuviera psiquiatra, mi psiquiatra estaría ahorita fascinado Así como, bien Jorge, estás trabajando muy bien en la tolerancia Muy bien Pero bueno A ver, parece que hay un asambleísta que es medio incumplido O a lo mejor medio olvidadizo O a lo mejor le va alegrillo ¿Usted cómo lo siente? Tenía un empleo pesado pero honrado Trabajaba, dice, prácticamente de domingo a domingo Y sin un horario establecido Era chofer de un asambleísta del Distrito Federal Me dedicaba a chofer particular del diputado Víctor Gabriel Varela López del PRD Asegura que trabajó por más de 10 años con él En un principio, dice, lo apoyó Pues lo metió a la nómina de la Asamblea Legislativa Eso sí, como asesor Con un sueldo muy bajo Pero platica que él le daba otra lana de su bolsa Me pagaba la cámara 2,300 Me pagaba 2,300 quincenales Y él me daba el resto que eran para completar los 5,000 pesos mensuales Pero dice que cuando pidió aumento El legislador se molestó Y le pidió a la Asamblea que le retiraran el pago Luego lo corrió Pero asegura que sin su aguinaldo ni su liquidación La antigüedad de 10 años Y mi aguinaldo del 2011 Le mandé directamente al diputado como persona física También demandó al propio Congreso local Ante la Junta de Conciliación y Arbitraje Él solo desea un pago justo Para poner un pequeño negocio Y olvidarse de la política y de sus actores Para quien corresponde, reportó Alfonso Vargas Torres No, pues el asambleista sí tiene una memoria de chorlito Se le olvidó que trabajó 10 años para él Se le olvidó la lealtad que tenía Se le olvidó que le estaba pagando un salario miserable Por ser asesor Imaginen qué nivel de asesor con 2 mil pesos Y un día amaneció de malas Pidieron aumento y le cortó la cabeza Bueno La cuestión aquí que nos preocupa Como el Tarzán Por su cabello largo A ver, déjame ver la fotografía A lo mejor se le olvidó este cuate Ahí lo tienes, ¿no? En la asamblea de tribuna lo tienen por ahí Quiero pensar que se le olvidó Por algún detalle que 10 años trabajó esta persona ahí No, 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 no Hay que cambiar el apodo Tarzán estaba así como cuadradón y todo No, no, no Tenga más El Greñas Pero en fin Qué grave que se le olvide Que se le olvide el detalle de pagarle a su gente La lealtad de la gente Voy a las casetas de atención Susana Ortega se encuentra por ahí Susi ¿Cuántos invitados, señor? Tenemos invitados Vamos primero con los invitados A ver, vamos con los invitados Hoy en nuestra mesa de atención ¿Tiene usted algún problema con la legalización de algunos documentos? Hoy nos acompaña la Dirección Jurídica y de Servicios Legislativos Para resolver todas sus dudas sobre este tema Solo comuníquese a la línea AQC 5166-2313 Y lo que va a platicar ahora le va a interesar muchísimo Bienvenida, mi gracias A licenciada Claudia Luengas Escudero Ella es la Directora General Jurídica Y de Estudios Legislativos De la Consejería Jurídica y de Servicios Legales De Gobierno del Instituto Federal A tus órdenes Mi gracias Claudia, si yo voy caminando por la calle Y veo todo el letrero así ¿Y aquí qué hacen? Eso sería como bonito título ¿Por qué ocupar media cuadra si lo ponemos todo así? Pero, ¿qué pasa aquí? Mira, la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos Es el área de asesoría jurídica por excelencia del gobierno de la ciudad Tenemos un trabajo muy intenso de apoyo jurídico a todas las áreas del gobierno Pero también tenemos muchas áreas de atención al público A ver, descríbeme lo de las áreas de gobierno Si de repente un área de gobierno tiene un problema jurídico O quiere implementar alguna cuestión con características legales Te echan un grito Y tú ves la forma como se tendría que presentar Exactamente Nosotros hacemos la interpretación jurídica de las disposiciones normativas Que rigen la actuación de los servidores públicos Revisamos los contratos Acuerdos, decretos que van a ser firmados por el jefe de gobierno El aspecto técnico jurídico es revisado en esta área Entonces, antes de que firme el jefe de gobierno Y con quien esté, sus secretarios y todo Pasó por tu oficina Pasó por mi oficina Tú tienes información que sale del horno en ese momento Antes de que se pueda concretar Y la puedes regresar para que la corrijan porque hay algún error o una cosa así Exactamente, Jorge Hoy es una responsabilidad poco amplia Es una responsabilidad muy grande Pero para un abogado es el lugar donde te formas Donde ejerces tu profesión Donde te haces abogado Pero también tenemos muchos servicios al público Atendemos una amplia gama de servicios que interesan a la ciudadanía Yo entendí que para el gobierno del distrito federal Tú eres como llame maestra para poder cambiar una cuestión y darle la forma legal Exacto Pero y a mi usuario Yo que vivo aquí en el distrito ¿Qué tengo que ver con tu oficina? La dirección general jurídica tiene dos direcciones Entonces, en ellas se ven diferentes aspectos que tocan a los ciudadanos Por una parte, tenemos toda la cuestión relativa a los procedimientos de legalización y apostilla de documentos oficiales El apostillado, el famoso apostillado Que de repente, no sé si a usted le haya sucedido Pero en un acta de nacimiento Usted va al registro civil, la saque y dice Pues ya está, legal, perfecto, me la acaban de entregar Y escucha la palabrita de apostillarla Claro ¿Qué es eso de apostillar? Mira, los documentos que piden las autoridades del distrito federal Tienen plena validez en el territorio de la República Mexicana Pero si el ciudadano necesita hacerlo valer en el extranjero Requiere de un procedimiento de apostilla o legalización Hay algunos países que suscribieron un convenio internacional Por el cual los documentos apostillados son plenamente válidos Entonces, usted tiene un acta de nacimiento Y tiene que ser un trámite para Estados Unidos por alguna cuestión Y le van a decir ahí, traiga un acta de nacimiento Pero apostillada Y en la parte de atrás le van a poner una leyenda Y le van a decir, este acta ya la revisó la autoridad del gobierno del distrito federal Y dice que es totalmente cierto lo que aquí viene Por el acuerdo internacional Para cuando le preguntan sobre el apostillado Ahí está Entonces, tú eres apostilla Nosotros llevamos a cabo el trámite de apostilla Ya una vez apostillado el documento Nosotros certificamos que el sello y la firma del documento son auténticos Entonces, el documento es válido y puede ser utilizado en el extranjero Muy bien Diariamente apostillamos cerca de, entre 400 y 500 trámites Y es un trámite que se desahoga en el mismo día Es un procedimiento que se ha ido agilizando Agilizando, porque antes de apostillar era ir a dejar tu documento Y regresar al día siguiente O si no, al día siguiente por investigaciones Era una cuestión más manual Más que burocracia Yo entiendo que hay que ir a buscar Se han incorporado los adelantos tecnológicos Y ahora estamos en posibilidad de brindar el servicio en cuestión de horas En el transcurso de la mañana Los ciudadanos pueden apostillar ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más hace tu oficina? Tengo a mi cargo el archivo general de notarías Entonces, nosotros prestamos el servicio de copias certificadas De todos los documentos notariales que están bajo nuestro resguardo Este, bueno, no sé qué decir ¿Qué guardas ahí, por ejemplo? Los protocolos notariales de todos los notarios públicos del Distrito Federal Que tienen una antigüedad mayor de 5 años Los notarios tienen la obligación de guardar sus protocolos en sus oficinas 5 años una vez que los concluyen Una vez que los cierran Después de 5 años tienen que llevarlos al archivo general de notaría Y ahí quedan resguardados Este, para siempre Entonces, si un ciudadano necesita Una copia certificada de cualquier instrumento Que otorgó ante un notario público Cuya antigüedad sea mayor de 5 años Tiene que acudir al archivo Y nosotros esperamos las copias ¿Un título de propiedad? ¿Un testamento? ¿Una sociedad mercantil? ¿Un poder? ¿Una fe de hechos? Cualquier escritura que se haya otorgado ante un notario Una voluntad anticipada Wow, muy bien, muy bien, muy bien Nosotros registramos las sociedades de convivencia Y damos los informes en relación con las sociedades de convivencia Y con las tutelas también Muy bien Entonces, bueno Elaboración de los decretos expropiatorios de inmuebles Wow, más de 100 mil trámites relacionados al archivo general de notarías Es intenso Es intenso Me imagino El contacto que tenemos con los usuarios, con los ciudadanos Es intenso Y bueno, pues Y es cotidiano Diariamente Son Tenemos que Trabajar mucho en la agilización de nuestros trámites No, y quiero agradecerte que estés con nosotros Tú eres de esas oficinas Que por desconocimiento Voy a dar varios topes en otras Voy a ir a otras oficinas para que me acaben mandando a la tuya Sí, porque son cuestiones que uno no conoce El trámite, por ejemplo, del apostillamiento Ves que hay mucha gente que empieza a buscar o primero con notarios Del notario lo mandan contigo Si no da contigo, se va donde hacen las actas de nacimiento también Que es otra de las opciones Ah, pues ahí el acta de nacimiento va a ser No, y es una oficina que debemos conocer Muchas veces van primero a la Secretaría de Gobernación Y luego yo digo, no, bueno, es un documento Es pedido por una autoridad del Distrito Federal Entonces ya llegan con nosotros Sí, es cierto La gente que llega contigo viene de un pequeño peregrinar Pero es por falta de conocimientos En ocasiones, en ocasiones Tenemos que difundir más Tenemos que difundir más La naturaleza del servicio Para que los ciudadanos sepan que Si el documento a legalizar o a apostillar Está expedido por una autoridad del Distrito Federal Tienen que ir directamente con nosotros Muy bien En caso de otro estado Hay un área similar a la tuya Un homólogo en cada estado Cada estado Este, en los términos de su normatividad interna Tiene que designar a un servidor público Que tiene a su cargo la responsabilidad de apostillar Y legalizar los documentos oficiales Muy bien Oye Claudia, quisiera pedirte Yo sé que parte ya de tu equipo está allá arriba Pero hoy Hoy es un día de lujo Pues va a estar invitada la directora A que también ella esté en los teléfonos Para que usted pueda hablar directamente con ella Sobre las dudas de lo que acabamos de platicar ahora Tu gente ya la ve muy activa Ya están en este teléfono Muy bien A la licenciada Claudia Luengas Escudeo Te invito a la directora general jurídica Y de estudios legislativos De la consejería jurídica Y de servicios legales del gobierno distrito federal Para que hoy Hoy nos brindes atención telefónica Hacia la gente Que abramos este vínculo permanentemente Para que después venga tu equipo Y de la orientación a quien así lo requiera A tus órdenes Y me voy a comprometer con algo Vamos a poner a Samia a trabajar Porque nunca hace nada Voy a pedirle a Samia Vamos a mandar para que la gente entienda Qué es apostillar Porque seguramente mucha gente dijo Y eso con que se come Lo de los archivos Describirle a la gente muy didáctico Para que entiendan Cuál es la función de cada oficina Por supuesto señor, lo hacemos ¿Te cargo? Ahorita mismo ponga de acuerdo con ella Muy bien Gracias Yo voy a realizar una pequeñicia pausa Agradeciéndote Invitando a cada que hoy Atiendas al público Muchas gracias Hoy estés en atención Directamente con ellos Con tu equipo Y pues para que abramos la puerta Permanentemente No tienes idea Si tú me aceptas Que te dé mucha guerra Estoy a tus órdenes No sabes lo que acabas de decir Claudia No tienes idea La guerra que te voy a dar Pero va a ser muy bueno Son trámites muy importantes No, yo no sé Y si logramos Que la gente conozca Los requisitos Lo que tiene que llevar Nos vamos a evitar El peregrinaje Del que estabas hablando A ver Aquí si quisiera Aguanta un segundito Oscar Aquí si quisiera Llamarle la atención A nuestras autoridades Dan por hecho Que quien nace Ya sabe todo lo que hay que hacer Al principio Cuando nació el primer trámite En México De apostillamiento A todo el mundo Nos avisaron Y le avisaron a todo el mundo Como era lo de la apostillar De que se trataba Cuando nació el infonávit A todo el mundo le explicaban Por qué le iban a quitar dinero De su quincena Cuando la gente ahora llega Todo el mundo da por hecho Que ya todo el mundo lo sabe Hay que seguir reforzando Qué hace cada una de las áreas Y para qué son los servicios Porque topamos a veces En las casetas de atención Con preguntas tan elementales Y ves a la gente De veintitantos años Pues nadie les explicó Y vienen por un trámite Que verdaderamente Una bobada de trámite Y ahí andan por todos lados Y no hay quienes expliquen Tienes toda la razón Bueno, los trámites Que hacemos en mi dirección Son trámites jurídicos Se refieren a la seguridad jurídica De los ciudadanos Hay requisitos Y es bueno que existan los requisitos Porque se refieren a la propiedad Se refieren a la legalidad De los documentos Que van a usar en el extranjero Se refieren a la regularización De fosas en panteones públicos Que ese es otro de los servicios Que prestamos No se puede hacer a la ligera Claro Si queremos que nuestros documentos Efectivamente garanticen La seguridad jurídica De los ciudadanos Bueno, tenemos que tener un respaldo Y los ciudadanos Nos tienen que proporcionar La documentación que necesitamos Para que el título que les pidamos Sea válido, legal y firme Entonces La oportunidad de que pongan en orden su vida Y que conozcamos mucho más Nos comprometamos nosotros Como espacio A abrir huecos de información Para traducirle a la gente Así muy, muy claro Qué es cada uno de estos trámites Porque al final de cuentas Todos un día los necesitamos Como dice Jorge Garralda No se deje A ver, José Luis Me dice que eres de Teciutlán Y no entra la llamada A ver, pónmelo Este Con la larga distancia Cómo se marcaría en pantalla Por favor Si es tan amable 0155 Tendríamos que marcarle Para que entre 0155 Ahí está 5166 2313 Sí, sería así Le avisas que es una larga distancia Pues viene La clave del Distrito Federal Y ya entra con eso Yo te aconsejo Si te parece bien Mira, aquí está Ahí sí sería 0155 0155 5166 2313 Y te aconsejaría Si tú deseas Para que no tengas costo alguno A través de un sistema De comunicación electrónico Correo electrónico Este El Facebook Tiene más espacio O el Twitter Que es muy cortito Tenemos que mandar De 144 en 144 letritas Pero bueno Vamos hasta Coyoacán Y nos dice Que tenía una fuente De empleo Pero un día Se la arrebataron Un día normal de trabajo Se tornó en toda una pesadilla El 7 de febrero Del presente año Una mujer que se presentó Como Yasmín Trejo Solicitó los servicios De transporte De a quien por seguridad Nombraremos Juan Solicitarme un viaje A Peña de Bernal Y le dije que sí Que pues con todo gusto Pues para eso estamos Para trabajar ¿Verdad? Entonces Pues no hubo Ninguna disconfianza Ni mucho menos Porque pues Agarró Me pagó Me dio la mitad De anticipo del viaje La hora de viajar Había llegado Juan en su autobús Pasó por Yasmín Pero antes de tomar La carretera Ella le pidió Que pasaran por un primo Me paré Me orillé tantito Supuestamente iba a subir Su primo Pero cuando yo abrí La puerta Ella quedó de frente A mí Así como está usted ahorita Y sacó un arma En eso cuando yo abrí La puerta Pues se suben Cuatro personas más Hombres Y todos armados Cortando cartuchos Los golpes y amenazas No se hicieron esperar Le dio la orden Uno de ellos A la otra persona Pues que me mataran Y que me tiraran Ahí en la libre A Cuernavaca Afortunadamente Eso no se cumplió Y lo bajaron Del autobús Pero antes Le quitaron su cartera Y lo amenazaron Si él decía algo Lo desaparecerían Este tipo de personas Pues no tienen Escrúpulos O no sé cómo Pueda nombrarlo Porque en cinco minutos Le cambian a uno La vida Y me he sentido Pues imagínese Era mi fuente De trabajo Hoy Él teme por su vida Pero tiene la esperanza De recuperar su fuente De trabajo Y aunque las autoridades Ya están tras la pista De los delincuentes Quizá Usted reconozca Este autobús Y pueda ayudar A resolver este caso Con las imágenes De Felipe Vimbrera Amanda Lanís A quien corresponda Cuando se pierde un bocho Pues Para la gente Que nos ve En otras latitudes Un Volkswagen Sedán El clásico El Escarabajo Se lo llegaban a robar Y algún día Hacían una excavación En el Ajusco Y encontraban el chasis Y ya lo habían encuerado Completito Y dije Ah pues por qué chiquitos Lo desaparecen Pero desaparecer Un autobús De 40 pasajeros Son ganas De no encontrarlo Alguien ya lo trae Pintado en otro color Alguien lo trae Comercializado Si lo pasaron Hacia Guatemala Estados Unidos No lo van a recibir Pero hacia Centro Y Sudamérica Si lo pasaron para allá Pues si se nota Que está pasando Un autobús Y te piden papelería Ah no que ahí No revisan nada Pero bueno Está bien A ver Susana Ortega ¿Qué tal Jorge? Muy buenos días Saludante Con mucho gusto Igualmente Susy ¿Qué pasó? Hoy vas tranquilo de clima ¿No? Ay no hace mucho frío La verdad Es por tu avanzada edad Mi niña Ya estoy Ya estoy Ya estamos adultos A ver ¿Ados qué? Adultos Muy bien Adulta A ver Vamos contigo Jorge el día de hoy Nos acompaña Carla Mónica Rivas Aguilar Ella nos visita De Torreón Coahuila Y bueno nos comenta Que su historia Inició en el 2005 Aproximadamente ¿Cuándo? ¿2008? ¿Me equivoqué? No Viví en Unión Libre Y el juicio Es para solicitar Una pensión alimenticia En el extranjero ¿Tú tenías una pareja? ¿Cómo se llama? Sí Oscar Alejandro Chan Todavía sigo casada Con él Estoy en un juicio De divorcio Y me comentas Que por cuestiones De trabajo de él Te fuiste a vivir a Chile Nos la damos a Chile A Santiago Producto de esa relación ¿Tuviste una pequeñita? Tengo una niña Donde solicito La pensión alimenticia Tengo los exhortos De Torreón Donde solicito Pero no tengo Los recursos Para poder Mandar los papeles A Chile La embajada El país ¿Tú te regresas A México Y solicitas La pensión alimenticia? No Ahora en el 2012 Tengo un juicio De divorcio Y ahí es donde Solicito la pensión alimenticia Y me la otorgan En febrero del 2012 El problema aquí Es la comunicación legal Digamos De México Hacia Chile Donde sigue radicando Tu pared Lo que pasa es que El país solicita Unos requisitos Que es legalizar Las actas Para que Apotillarlas No, legalizar Chile es legalizar Legalizar las actas A ver, coméntanos ¿Qué es legalizar? O sea, ¿qué te explican ¿Qué es legalizar? Legalizar es Que firma y sello De los tres poderes El civil Estatal Y el federal Para que tenga valor El documento En el extranjero Aguanta un segundito Susana Sí Súbete a la oficina Voy corriendo Pero corriendo Creo que es un buen día Para que me hagan esa pregunta Sí Tu hija está contigo Entiendo Sí Ella se quedó en Torreón Con mi hermana Ok Muy bien Pero tú ya la tienes Sí, sí Yo la he tenido siempre Muy bien Que eso es un paso perfecto Lo de la pensión Es una bronca internacional Y lo de los papeles Que están Yo creo que Mira Aunque no Tú eres de Torreón ¿Naciste en Torreón? Sí, yo soy de Torreón Bueno Te van a dar una explicación ahora Para que hagas el mismo trámite En Torreón Y nos ahorremos broncas Pero súbete a la oficina Porque yo estoy seguro Que tenemos a alguien ahí Que debe tener idea Más o menos De qué se trata esto ¿Eh? Sí Va a estar muy bien Pásate Susi Vamos para allá Jorge Gracias Eso es caer en blandito No va a ser aquí en el DF Pero como son cuestiones similares Nada más ¿Cómo lo vamos a mover? ¿Cómo está mi reina? Bienvenida Que vamos a inaugurar la casa ¿No? Tenemos La cuenta partida a la mitad La otra parte paga la mitad De la inauguración Y ustedes pagan la otra Está padrísimo Pero es un broncón Veamos esto Asegura haber cumplido Con todos los requisitos Para liquidar su departamento En tiempo y forma Sin embargo En registros Dicho inmueble Pertenece a su vecino Voy y pago mis escrituras Me mandan A sacar mi folio En el registro público De la propiedad Y me encuentro Que mi folio Está a nombre De mi vecino Gerardo Ramos Un aparente error Que no haya donde Ni quien lo corrija Cuando uno acaba De pagar la casa Quiere inaugurarla ¿No? Fiestón Compres un par de botellas De champaña Vamos a brindar Invítense a los vecinos No sé de qué Se queja Rosy Su vecino Paga la mitad Y usted paga la otra ¿No está bien? Por lo que la casa Quedó a nombre de él Usted la pagó Pero quedó a nombre de él Sí, quedó a nombre de él ¿Y luego? Sí, pues voy a solicitar El folio real Y me dicen que Que está a nombre De mi vecino Solicito la rectificación De errores Y reposición Este Registral Y me dicen Que tengo que llevar El oficio de origen Voy Para esto Ya no es Fibidezo Ya se convirtió En Fidere Voy a Fidere Me atiende El licenciado Jesús Lozada Y me dice Que si Yo estoy dispuesta A pagar El Este Que si yo asumo El gasto Para la obtención De la escritura Del régimen En condominio Le digo que sí Me manda Al archivo Que está en el metro Candelaria Y ahí me dicen Que a mí no me lo pueden dar Que Fidere Es quien tiene que solicitarlo Vuelvo a ir a Fidere Fidere Este Ya va a cambiar Pero ¿Para qué va a cambiar eso? Para qué La cuestión condominal ¿Para qué? Yo lo que No entiendo aquí Su casa Está a nombre de usted De mi esposo De su esposo ¿Cómo se llama? Román Chávez Román Tiene que salir a nombre de Román Sí Y la de su vecino Él tiene dos casas ya La escritura en dos O ahí le dio el nombre de otro No Su Su Este A él Este Su folio real Aparece como su casa Hipotecada Van obras Y la de usted Ya está pagada y todo Sí Y aparecen las escrituras Hombre Es un error de oficina De los que hicieron Las escrituras ¿Usted le hizo en algún paquete De esos de masivos De escrituras En alguna oportunidad De hacerlo Sin costo Algo así No 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 Normalísimo Sí Sí Pagué mis escrituras Y este Cuando solicito en Fibideso Me dicen que ya van a cambiar Que es Fidere Y ya Fidere ya me hace todo esto Y hasta ahorita Nadie me ha hecho caso He ido a jornadas notariales Me dicen Este Esto no No nos corresponde Fui otra vez Jornada notarial Pero al colegio de notarios Me dicen Sabe que definitivamente Este Contrate a un licenciado particular Voy con una licenciada Y me cobra 15 mil pesos ¿En serio? Mi asunto Y pues Todo está en el foro Deberíamos haber puesto un bufete Desde hace mucho tiempo Muchachos No sé que estamos haciendo así Ya nos hemos retirado todos Oye Samia Muy buenos días ¿Cómo estás? Muy bien ¿En qué notaría se lo hicieron Reina? ¿En qué notaría lo hizo? No Todo No, cuando hizo su trámite de escrituración ¿En qué notaría lo hizo? Ah, lo pagué en FIBIDES Oye Samia Sí señor Este ¿Por qué no me echas un grito Al instituto Este Al director general del instituto de vivienda Del gobierno del instituto de vivienda Y Raimundo Collins Flores Por supuesto Este Mi 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 posición como ciudadano Y en este foro abierto Y también al jefe de gobierno del instituto federal La señora no dictó mal el nombre El error es de ellos Lo mandaron mal Y una tiene un costo Que ella tiene que asumir De un error de alguien Que no puso atención Al hacer su chamba Se me hace bien injusto esto Por supuesto Claro que sí Le ayudamos con mucho gusto Nos comunicamos ahorita Pero habla a la cabeza No hables a los pies Porque los pies Ah, besta Por eso está así Claro que sí señor En un momentito Por supuesto Yo creo Que no está tan grave la bronca ¿Cuánto tiempo llevas con esto? Trece años ¿Cómo llegas hasta ahorita? Rosy, no me hagas esto Le digo algo Yo le doy las gracias Jorge Porque en tu programa Fue las únicas personas Que me estiraron la mano Para leer mi expediente De ahí nada Nadie te fumó Nunca Ay reina Y desde hace trece años Pagué mis escrituras Un día me voy a ir a Voy a buscar ser jefe de gobierno El secreto está en escuchar a la gente Esto es un trámite Que alguien metió la pata Al meter el trámite No metió bien el nombre Y es responsabilidad de su área Si ese señor ya se jubiló Lo corrió un porbruto O dejó de ser apadrinado Por algún delegado Lo que fuera Ya se fue Ya a lo mejor Su decisión de él Ahora Esa es oficina La que metió la pata Es la que tiene que dar una solución Yo no lo veo tan complicado Déjame hablar Más arriba Vamos a hablar con cabezas No con pies Porque a ti te atendieron los pies Y por eso huele un fero Voy a hacer una pequeñísima pausa Tenemos una llamada ¿Tengo llamada? Sí, de licenciado ¿De quién? José Gómez Director General de Registro Público De la Propiedad de Comercio Y el Instituto Federal Don José Gómez Aguanta un segundito Bueno Sí, José ¿Cómo estás? Buenos días ¿Cómo estamos? Muy buenos días Se escucha Muy mala voz Pero te entiendo Gusto en saludarte ¿Qué tal? Al Director General de Registro Público De la Propiedad y del Comercio Y el Instituto Federal Oye ¿Te acuerdas que me dijiste Que te podía tomar la mano? Claro que sí Te voy a dar guerra con un caso Yo también, por favor Mira Tiene 13 años de antigüedad La bronca Se podría Entregar unas escrituras A nombre de otra persona Yo creo que Son paquetes Que entre el FIBIDES O esto Paquetes Si se recorrió el nombre Y alguien tiene mal Tiene el nombre de su vecino En sus escrituras ¿Se puede arreglar esto? Sí, por supuesto Debemos analizar muy bien el asunto Y con mucho gusto Podemos darle asesoría Te puedo enviar A esta mujer A Rosy Porque además Después de 13 años Ahora le dicen Que tiene que hacer No sé qué cambios Que nadie puede explicarle Y que le mete un billete En abogado privado Y que no No, ¿qué es esto? No, bueno Sí, el tema Es complicado De primera vista Pero yo creo que Tenemos la forma De darle una solución De hecho Y además Ella no fue la culpable ¿No? Fue alguien que sin querer Leyó otro nombre Claro Y lo anotó Es muy común Ese tipo de problemas Pero seguramente Tenemos forma de ayudarle Ahí está Bueno Te lo agradezco mucho Te mando un abrazo Igualmente Jorge Gracias muy amable Gracias al licenciado José Gómez González Director General Del Registro Público De la Propiedad De Comercio Y Estudio Federal No me digas eso Gracias Es que este cuate Sí quiere trabajar Y cometió aquí Un grave error Estando en el estudio Cuenta con todo el apoyo Lo que necesites Y pues estamos tomando La palabra Gracias Samia Por el enlace Te lo agradezco mucho ¿Te parece bien? Sí, por favor O Héctorín Hay que ver Cómo la reciben Qué orientación Y acabaría el trámite Trece años Llevas en el trámite Eso se llama Simplificación administrativa No es cierto Es sarcasmo Como dice mi amigo Garraza No se deje Fernando Armentes Ingeniero Siempre ha tenido Todas sus cuentas Y documentos en regla Pues no le gustan Los problemas Hoy vive uno Que le quita el sueño Todo comenzó Cuando me empezaron A llegar a unos estados De cuenta Me llegó a un estado De cuenta De un banco El cual A mí me causó Extrañeza Porque yo no había solicitado Nada en dicha institución De ese primer banco También tiene una tarjeta Con una deuda Por más de 20 mil pesos Días después Me llegan Otra A otro estado de cuenta De otro banco Y un estado de cuenta De una tienda departamental Acudió a verificar De qué se trataba Y Me comentan Que se presenta Que presentaron documentos Originales Entonces Se presentaron De esos datos Fue una credencial De lector Fue entonces Cuando recordó Yo en enero Compré un carro Yo ahí fue donde dejé Los mismos datos Los dejé ahí Y también dejé Mi credencial de lector Para trámite de placas Casualmente Cuando yo No tenía la credencial En mi poder Es cuando Cuando se tramitaron Dichas tarjetas Señala que En la agencia automotriz Tuvieron su credencial De elector Del 29 de enero Al 6 de febrero Entre los tres estados De cuenta Es más de 50 mil pesos Yo no hice los gastos Los Yo no los reconozco Ningún gasto Yo no tengo Ninguna Tarjeta Porque no Ninguna tarjeta Está en mi poder Lo único que me llevó A mí Fueron los estados de cuenta Actualmente Está haciendo aclaraciones Con los bancos Y la tienda departamental Pero está desesperado No sé qué hacer ahorita Y necesito asesoría Para poder salir De este problema Si últimamente Usted ha dejado Su credencial de elector Para realizar algún trámite Cuidado Para quien corresponda Rubén Monroy Creo que aquí Ya será mayor Es esta situación Porque durante el tiempo Que dejó en confianza Su credencial de elector Para el trámite No la deje Es un documento Tan importante Hay que dejar copia Hay que ver A quién se la dejas Y por ejemplo Me pregunta Israel Jaso Una duda Para qué son las copias De documentos Como IFE Licencia Y tarjeta de circulación El pago de una multa Gracias Son para verificaciones De la autoridad Pero Amanda ¿Por qué no se lo despacha eso? Claro que sí Ahí César Montesdo Que organizan Y pidan permiso ¿Cómo se paga la multa? ¿Y por qué tengo que llevar copias de esto? Lo que nos comenta Israel Que va ligado A lo que estamos presentando ahora No suelta su documentación Sea muy desconfiado Uno de los puntos Que más friega a los mexicanos Es que somos gente buena De naturaleza Y automático En todo mundo confiamos Pues buena persona Mira se ve decente Si bien algunos Que parecían decentes Y que no lo son Lo único que recuerdo Son sus orejas Pero parecían decentes Y no lo son En fin ¿Qué pasó? Exactamente Muy buenos días señor Pues hablando de confiar de más Seguramente en casita Pues muchos están pensando En comprar su casa ¿No? Pero hay que tener mucho cuidado Al momento de comprar Porque bueno No le vaya a pasar como a Sergio ¿Qué le parece Si conocemos su historia? A ver qué le pasó a Sergio Vamos a ver Un sueño que se ha convertido En toda una pesadilla Pues llevamos entre Dos años y medio Tres años Esos son los años Que han esperado Para que les entreguen su casa Todo comenzó en julio del 2010 Cuando obtuvieron un crédito Por medio del Foviste Y adquirieron una casa En un fraccionamiento En Chalco Estado de México Misma que se supone Que le sería entregada Un mes después Pero vaya sorpresa Con la que se toparon La primera vez que fuimos La casa no tenía agua Los baños estaban sucios Mal estado Faltaban tapas de registro La ventana de la entrada Principal estaba forzada Un vidrio roto Ya sea por un detalle U otro El punto es que ya van Más de dos años Sin que les entreguen su casa Y para comprobarlo Acudimos al fraccionamiento Me encuentro justo A las afueras de la casa Del señor Sergio Donde efectivamente La vivienda Se encuentra lista Para ser entregada Pero quizá Con algunos detallitos Los barrotes De las ventanas Mal instalados Los vidrios rotos Pero en sí La casa ya está lista Para que habiten en ella La pregunta Para la constructora Sería ¿Qué más falta Para que al fin Les sea entregada su casa? ¿O acaso Seguirán sin fecha de entrega? Con las imágenes De Luis Aguilar Amanda Lanís A quien corresponda A ver El fobiste Fue el que autorizó El crédito Exactamente ¿Por qué el fobiste No pelea? Porque mientras no pague La propiedad de este hombre Le pertenece al fobiste ¿Por qué el fobiste No le habla al consorcio Y le dice ¿Y las casas cuándo? ¿Ya están buenas? Sí, ya están O sea ¿Nosotros acudimos nada? Conjunto vacío Esperando un invasión Hay otras casas Que ya están habitadas La de Sergio Es la que no se la han entregado Y lleva dos años así La casa pues vacía Y ya está lista Para ser habitada Entonces es la pregunta Bueno, si ya está lista ¿Por qué no nos la entregan? Samia José Señor ¿Por qué no le preguntas Este al fobiste ¿No? Sí, cómo no señor A la oficina De don Sebastián Lerdo De Tejada Claro que sí ¿Te la té? En este momento Claro que sí Con mucho gusto señor Nada más a los del fobiste Que compraron la casa Porque la pagan con su lana Hasta que el pague Va a ser de él Claro que sí Pero que les vieron La caja de turistas Porque compraron la casa Y lleva dos años Que no le entregan Que no la entregan Sí, cómo no En este momento nos ¿O quién Jolines No ha puesto una firma O un sello Que autoriza Ya sabes Es que el jefe Tiene 80 mil cosas En su escritorio En espera de que La musa inspiradora Le dé por este Llegué la musa Llegué la musa Fíjate que ¿Tú sabes que yo trabajé Para una oficina de gobierno Cuando era muy chavo? No señor Y en la oficina de gobierno Se firmaban unos libros Y eran unos libros Inmensos Y había colas de libros De mucho tiempo atrás Y cuando uno entra Baboso y joven Estoy conversando Una cosa de mi pasado ¿Verdad? Y era ¿Cómo se llama? Practicante ¿Cómo le llaman? Sí Servicio social Sí, pero tiene otro nombre Tiene otro nombre Cuando te Precario Precarios Porque te pagan Tampoco que eres precario En vez de becario Y estaba Y cuando yo vi eso Pues se me ocurrió Llevarle al jefe En la oficina Un chorro Para que firmara Lo único que tenía que hacer Era en el sellito hacer Uy, se pusieron como locos ¿Qué pensaba yo? Pues en esas tres semanas Que estuve ahí Es que no me gustó Estuve tres semanas ahí Se alcanzaron a sacar Tantos libros Y cuando los entregábamos La gente decía Lo dejé hace meses Para poner un garabatito así Eso significa Cagaba que lo habían revisado Sí El libro iba en blanco No había nada que revisar Tú comprabas el libro En la papelería Se ponía un sello Te lo firmaban Y a trabajar los negocios Son cosas de mi pasado Que no quiero recordar Y todo era una firmita Claro, sí, pero Por si la apresuran En ti existía la actitud De sacar todo pronto Y la demás No, pues otra mentalidad Por eso no trabajé Más que tres semanas ahí Otra mentalidad Nada más comentarte Que la señora El director del registro público De la propiedad Mañana a la una y media La recibe Y la señora De la entrevista En casetas La licenciada Claudia Ya la asesoró Por supuesto Pues claro Hoy cayó en blandito Eso es un buen día Para venir a quien corresponda Póntate bien Amandítate Te encargo de ¿Qué hacen con mi papel? ¿Y para qué quieren tanto dato? Sí, claro Que nos expliquen Porque con notas Como lo que presento ahora ¿No? Claro Bueno Vamos a hablar De aquellos Que nos hacen La alegría del hogar Y no me refiero A sus hijos Datosos No, no, no Vamos con patitas Hola Soy Norma Huerta De Mundo Patitas Y en esta ocasión Vamos a rescatar A un perrito Tipo Poodle Que nos reportan Que tiene una fractura expuesta Y el hueso de fuera La alegría del hogar ¿No? ¿Dónde está? Según ella dice que ya está Señora ¿Ahí está? Ah, buenas tardes Lo que pasa Que tengo un negocio Aquí a la vuelta Y dejo mi carro Aquí estacionado Y cada vez que traigo El carro Pues he visto al perrito De hecho yo Tenía la intención De llevármelo Y le diera la atención médica Porque sí es muy triste Veración al de Maripo Norma ¿Podemos saber Qué es lo que tiene el perrito? No sé Es una lesión Que a lo mejor De un atropellamiento De un golpe O algún perro Que lo haya lastimado Está muy Está muy impresionante Primero lo atropelló El del agua Y luego lo atropelló Muchacho Pero él sí dijo Que él sí lo llevaba Que él sí lo llevaba Pero pues Como lo ven así ¿Qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer cuando Ves a otro perrito? ¿Qué vas a hacer cuando Ves a otro perrito lastimado? La casualidad Es mandar a llamar A ustedes Ahorita lo que procede Es adormecerlo Para raparlo Y valorar Se va a sacar Una radiografía Si no hay una fractura Se empieza a dar Un antibiótico especial Que le va a impedir Que la infección O le va a corregir La infección en el hueso Si después de un tiempo No vemos avances Se va a tener que amputar Y son perros Que mientras son cachorros Todo mundo los ama No hay quien no ame Un cachorrito Pero una vez Que el cachorrito crece Ahí están viendo Cómo se deshacen de él Es una gran responsabilidad Tener perros Gatos Y cualquier tipo De mascota autorizada Una gran responsabilidad Pero cuando dejan De ser cachorros Busquen otro encanto Porque los cachorritos ¿A poco no? Así sean de rock Bailer Que después te pueden Comer vivo Pero bueno Ay que lindo Y todo el mundo Se quiere llevar Cinco a su casa En cuanto crecen Empiezan a acostar Comida, veterinario Baño y atención Y andan inventando Cómo me deshago De esta cochinada De perro Creo que se me hace Más humano Y más de gente decente El que usted Nunca tenga perro Si no tiene el carácter Y el temple Para atenderlo Y cuidarlo Que nunca tenga gato Si no tiene El cariño Para brindar Un animal como este No se haga de mascotas Que van a maltratar Y a darles una vida De perros Gracias a los chavos De irreverente B Es una responsabilidad social Muy importante Y ya ve que ahora Alguien que matate A los animales Pueden andarle dando Unas horas De tambo De prisión Ahí está la dirección De los chavos De irreverente B Irreverente B Es lo que ven sus hijos Cuando están en la computadora Cuando se ponen ahí A sorprender Porque aprendemos mucho Con irreverente B Y también cuando se ríen Porque hay algo simpático Que han preparado los chavos Nos damos mil gracias Ana María Por favor Esos ojazos lindos Ana María Lomelí ¿Cómo estás? Muy bien mi Jorge ¿Cómo estás tú? Muy buenos días Muy buenos días mi niña Pues ya listo Para pasar el destapeta Y que la gente siga Con nosotros aquí Con toda la barra De las mañanas del 7 Ahora sí Que tú sí Chávez ¿Hora qué? Ahora sí Que tú sí Chávez Chávez es el que Se murió ayer Pero que ya No yo me refiero A que Chávez O no Chávez Tú sí Chávez No 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 Chávez es el que Andaba muerto Que ya se había muerto Algo así decían Claro que de eso Hablaremos también Que lo llevaron en Yelera Desde Cuba Escuché ayer Alguien que decía Para que muriera otra vez En Venezuela Al rato verá Son capaces de eso ¿Verdad? Y más yo creo Cuéntate bien Siga con los amigos De Hola México Tienen investigaciones Importantes Y mucho que compartir Con ustedes Yo soy Jorge Garralda Y un consejo ¿Sabe qué? No se dejan No se dejan Tienen grabar Ven BIAMS No. No. Pre todos Gracias.